Hola que tal chavales, hoy os traigo un nuevo sorteo de un nuevo videojuego, ya como veis en el titulo, el sorteo de hoy es Battlefield 3 para plataforma de PC Recordad que tenéis que tener descargado el Origin si te toca Luego ya, a ver si me vais a decir cuando pase el Key Eh tío, en Steam no vale, no se cuantos No, no, Battlefield 3 es para Origin Eh, ya sabéis, como siempre, si no sabéis que es Battlefield 3, aunque supongo que si lo sabéis Eh, de todas formas os dejo un link aquí arriba de un video mío de Battlefield 3 Para que le echéis un ojo y tal Bien, como siempre, los requisitos son En el número 1 suscribirte al canal En el número 2 darle a me gusta Y en el número 3 poner abajo en los comentarios la palabra participo Si ponéis otra cosa, como en el resto de los blogs que ya dije Si ponéis otra cosa en plan, quiero participar o cosas así No os contaré y no participaréis Bueno, ya sabéis, es fácil Suscribirse, darle a like, participo en los comentarios Simple, ¿no? El plazo de inscripción es desde que estáis viendo este video hasta el día 4 de septiembre Hay tiempo, tiempo suficiente para poder ver el video Suscribirse, darle a me gusta y poner participo que eso tardáis 10 segundos Nada Eh, espero que os haya gustado Este sorteo Bastante bueno, la verdad, estoy sorteando juegazos, eh Que si Madpixel, que si Merus Edge Ahora Battlefield 3 Lo que pasa es que son para PC Y a lo mejor hay alguno que aún sigue en... En Play 3 Xbox Aunque recomiendo bastante que se compre un PC Hay buenísimas ofertas Así que nada Eh, no... No os enrollo más Eh, espero que os haya gustado Ahora os veis en el siguiente video, chicos Hasta luego